Bueno amigos míos, comenzamos el día y vamos a ver qué le trae con la baraja española a los amigos de Leo el día de hoy. Escucha bien Leo, porque ya estamos cerca de la Navidad y sale preparando. Diría Leo, vas a querer estar comprando cosas, no compré nada recién, estoy haciendo mi árbol, mi nacimiento. Bueno, así va a estar como loco. Las personas mayores sobre todo veo reuniones anticipadas, visitas inesperadas. Cuidado con algunas penas de parte de familiares que puedan llegar a tus oídos, es mejor hacerse de la vista gorda. Bastos indica planeando un viaje y como que las de copas, visitas inesperadas en el hogar. Mucho cuidado porque pareciera que en la noche puedas discutir, pero por gente que no vive contigo. Vamos con los amigos de Virgo. Virgo solamente está pensando en la parte económica, trabajo, cómo hago, qué vendo. Para los que están negociantes y ahorita están en plena venta de productos, veo como que es un día medio pesado. Un poco, mira, salen espadas, salen espadas y sale un rey de espadas. Sobre todo, quiere decir que los varones de este signo van a tener un temperamento muy fregado. Mucho cuidado. En el lado sentimental, el cuatro de copas, alguien está pensando en ti para los solteros. Vamos con los amigos de Libra. Libra, sale la sota de espadas mirando un as de espadas y cinco de oros. Ganancia, éxito, mejoras. Te digo yo que tienes una reunión pasada a las cinco de la tarde. De repente, ha sido una reunión de amigos y ten cuidado con una mujer de bastos, que es una mujer tramposa, alguien oscura de piel. Y, alerta por ese lado. Vamos con Scorpio. Scorpio sale con un as de oros, un as de bastos, y cuando sale con el tres de bastos, indica reunión de emergencia, alguna reunión de un momento a otro, y como que algo que se une y ya se logra totalmente. ¡Uy, otro as de oros! ¡Oh, my God! Salen tres ases para Scorpio. ¡Aleluya, Scorpio! ¡Disfrútalo!